Beverly Shade nació en el año 1936 en Estados Unidos. Debutó como luchadora en la década de 1950. Sus nombres de luchadora han sido Beverly Shade y Beverly Blue River. Y su opodo sería T. Hammer. Es esposa del luchador Billy Blue River. Ha luchado en países como en Estados Unidos y Canadá y en empresas como en WWF. Se ha enfrentado a oponentes como a Aunt Cassie, Peggy Lee, Cherry Lee, entre muchas más. Beverly Shade fue NWA World Women's Tag Team Champion con Natasha. ¡Gracias!